El pastor, hazme la mano a los que vivieron así igual que yo, en un momento de su vida le dijeron, hay que acercarse al sector. Y al barriador hay que decirle, pues estaba diciendo en el ciudadano el sector, señor gracias, 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 el pastor no recuerdo escuchar la voz de Dios que me dijo, ya me tienen cansado, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo hablar, pero yo creo que así como la serpiente, con su actitud, se inventó a Eva. ¿Cómo le cayó? La visión violenta de lo que yo había hablado. El Señor es corrompó más bien el árbol. ¿Y saben qué? Bueno, un versículo, un versículo para otro. La misma Eva quería que no quise algo de la mano. Y ahora después del otro versículo, nos juró a vosotros, yo creo que era bueno. En un segundo, Satanás, se puede hacer que yo no existía. El Padre, la Satanás, toda la gente, una vida entera, prácticamente, está guardiándose en el futuro. Y ahora se miró a mi arte. Desde que yo me convencí, me han pasado 29 años, pastor. Amigos que confiaron conmigo, que rieron conmigo, ¿sabes por qué? Pues que los divorciaron. Yo tenía un amigo mío, que yo recuerdo que los divorciaron, me dieron unos impactos de bala. Estuvo a punto de volumen, pero tenía una madre que siempre se pasaba clamando. No era de más, pastor. Después de ahí, los divorciaron a los divorciaron, en un parro. O los divorciaron, el divorciaron, los divorciaron, estaba en caso. Fue uno de mis divorciaron a los divorciaron. Él se moleque, fue Pero yo sabía que era Dios. Que el Obteninucio se fue Dios, que te salvó. Porque el Dios nos dejaba bilba. Pero yo era una albur babla she. Y que el Obteninucio fue Dios Cadalgo. Pero eso olvidó, pastor. y las